Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar en el mundo entero Un aplauso bien fuerte para enfermeras contagiadas de alegría A mí me pasa igual, a mí me pasa igual ¿Ayer sabéis que los maridos quedaron por detrás? Un puntuación. Entonces, vamos a cambiar y ya no son tan aburridos, pero un poquito sí. Para ellos. ¿Esas palmas de antes? Tengo un marido, tengo un marido, que los domingos le dejas que me encanta. El día antes, quien le resaca, está volado y ya no se levanta. Le doy cariño, le hago un margen, le pongo ganas, juzgué y una viagra. Quiero tratar de que se encuentre más. Sé que me da en casa para sapear. Y yo voy a enloquecer, qué dolor, qué dolor, dentro de esta casa, qué dolor, qué dolor. Y yo voy a enloquecer, qué dolor, qué dolor, dentro de esta casa, qué dolor, qué dolor. Yo me doy a la luna, que toca panorama, me pongo tacho mal, todo de lo más sensual. Vete, déjame entonces, llegaré a medianoche, los bellas están movidos. Vete a calar. Porque yo me busco otro. Un tipo guapo y divertido. Que sea un poco perdido, que eso es lo que a mí me va. Sí, me va. Me va, 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 me va. Con las amigas andan de puerga de aquí para allá. Me va, me va. Y mucho más el carnaval. ¡Vamos! Me va, 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 me va. Con las amigas andan de la palita y vengan para acá. Me va, me va. A todos ustedes una sonrisa poder sacar. Y disfrutar del carnaval. ¡Ay, pobre rabachón! ¡Guardan los sin tregua! ¡Me han pillado por matar y se las van a contar por la fe de Argentina! ¡Rabachón, rabachón! ¡Ay, mi compañero! ¡No me dudes por bailar a tanta velocidad! ¡Por favor, te creo! ¡No me duro! ¡No me duro! ¡Gracias! Gracias.